La Alcaldía Municipal de Córdoba programó una movilización y sensibilización ciudadana para promover espacios de expresión y reflexión frente al tema de restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, además de posibilitar espacios de encuentro orientados a la construcción de la memoria histórica y solidaridad colectiva. La Alcaldía Municipal de Córdoba incluyó dentro de esta conmemoración eventos simbólicos con la participación masiva de las víctimas y sus familiares. El evento central fue una ceremonia religiosa, en la cual se realizó el encendido de las velas en memoria de los familiares que ya no están con nosotros. Para el cierre de la celebración eucarística, el doctor Sergio Orlando Paz Chávez, alcalde municipal, el representante del Consejo Noruego para Refugiados, doctora Liliana Montúfar y el personero municipal, doctor Erlinto Velasco Arteaga, alzaron su voz de solidaridad con las familias de las víctimas del conflicto armado. Consejo Noruego, instituciones centrales de raza, el SENA, empresas de transporte, mesas de personas líntimas y líntimas del conflicto armado y comunidad integral. El día de ayer escuchamos a nuestro señor Presidente de la República de Colombia, con todos los nueve años, haciendo un llamado a toda la raza, con todo el pueblo colombiano, a que hagamos todos los esfuerzos por conquistar lo más cercano en la vida de la humanidad que es la paz. Muy buenos días para todas y todos. Señor encargo, señor ex-funcionario de la Administración Municipal, señor duro pago, señor presonario, señor vicepresidente de raza, señores y señores víctimas y familias de las víctimas, instituciones civiles delegados de la humanidad, de reparación y restitucional de víctimas, Capítulo Mítica Institución de CCC Organizaciones de Derechos Humanos Ciudadanas y Ciudadanas Para conseguir un gobierno para refugiar Como una organización internacional Que tenga por los derechos humanos Para nosotros es totalmente importante Unirnos a esa cantidad de votos No hay que hablar Es una fecha que me va a hablar Porque a la comunidad no son los dos Porque en el 21.42 Donde el fuerza es una realidad popular El que se pone en el centro de la ciudad Al fin y al cabo Los que más Más hablamos de esperanza Somos los desesperanzados Por más negra que sea la noche Siempre va a haber un mañana de noche Yo siempre pienso en las injusticias Pienso en los percibidos Pienso en los esterrados Siempre me acuerdo que esta oración Que me voy a necesitar para hoy Felices son los pocos Los que todo lo han dejado Porque estoy en los percibidos Porque estoy en los percibidos Porque estoy en los percibidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!